...esas fiestas lo hicieron el sábado por la noche con el desfile de Las Peñas y también con el programa a cargo de Susana Grisó, esta periodista 93. Nosotros lo que vamos a hacer es contárselos los próximos minutos y dentro de unos instantes les decimos lo que les mostramos en el programa de mañana. De momento nos detenemos en el primer día de fiestas en Riraza. El día 8 de septiembre festividad de Nuestra Señora del Manto Riraza comienza sus fiestas patronales, unas fiestas que la nueva corporación municipal afronta con gran ilusión. Nos conocéis ya de otros años, hay fiestas de restaurinos, hay todas las actividades para niños, para mayores, fiestas, las peñas que tienen sus locales, las gente que tienen sin calas, hay de todo. Así que, sobre todo para nosotros, es impresionante y con mucha responsabilidad para la corporación y que nada de hacer, que salga todo bien. ¿Qué es lo que más os gusta de las fiestas de Riraza? Pues todo, yo qué sé, el ambiente, los toros, los encierros. ¿Y qué es lo que más os gusta de Riraza? Los toros, las piedras, los tiro a todos. Eso que no falten. El llanto es los inquietos, las cañas, el río de todo y ya está la pesca. Tras la procesión y el concurso de recortes, la noche da paso a la inauguración oficial. A las 11 las peñas se concentran en los colegios y preparan sus pancartas para comenzar el desfile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, está todo muy bien organizado. Es que la organización de Riaza me lleva todo paso a paso. Está muy bien organizado, hay que venir.